Ya llegamos y aquí estamos y seguimos adelante El camino aquí es muy largo, no pienso retirarme Por ustedes aquí sigo, por ustedes soy presente Por ustedes haré historia, el futuro si lo quieren No me rindo, no me rajo y no agacho la cabeza Aunque se me cierre el mundo Yo mismo me abro las puertas Yo no soy de peito, no soy conflictivo A todo respeto y a algunos admiro Mejor calladito que andar de salido Concesos de grande son muy efectivos Soy un hombre serio y de pocas palabras Radico en la perra y culiche en mi casa Vamos pa' mi rancho y a Semana Santa A pasear en moto y pistear con mi braza Me gusta la banda, me gusta el norteño Me canta y bucanas cuando me divierto Chulita Beltrán que me canten de nuevo Yo fui Nacho Coronel del Cristal, también el rey Como me dieron dinero a que tus libretas te lleno En Durango me hice en mi madre, me dio nacer Conforme pasaba el tiempo lo que ganarme mi puesto Con Carrillo trabajamos mucho tiempo Así es como mi legado fue creciendo Después conocí a Zampada y a Lismán También nos pusimos a trabajar Muchas toneladas a importar En forma de ser secuestro mi alma Y esos lindos ojos me robaron la calma Y ese hermoso cuerpo acosa mi mente Y me tienes contando los días Para verte otra vez Y ya ves Tu inocencia despertó cosas distintas en mí Y ahora sí Tus delitos vas a tener Que pagármelos a mí Tu mirada me paralizó Y me dije adiós ¡Qué linda princesa! De verdad que me dejaste frío Me quedé perdido en tu naturaleza Y desde entonces soy Como un pelo que va atrás de ti Tú te quieres enamorar A como de lugar Yo quiero que seas para mí Y desde entonces soy El Romeo que bate a Julieta Haz conmigo lo que quieras Ponme mil pruebas Verás que la voy a pasar Verás que no voy a... Y aquí seguimos Ya llegamos Y aquí estamos Hoy seguimos el camino Y de frente nos topamos Escucho lo que se dice Las dos caras Bueno y malo Como encuentran los consejos Que le pide a la...